Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted, y también como todos los miércoles, me es muy grato recibir el comentario vía telefónica del licenciado Rodrigo Jiménez Solomon. Rodrigo, buenas tardes. Estimado Enrique, qué gusto saludarte. El gusto para mí, y te escuchamos atentos. Muchas gracias, te saludo también a todo el auditorio con mucho gusto. Se ha publicado recientemente, en los días pasados, la nueva ley de mercados digitales en la Unión Europea. Sí es de que suena muy técnico y aburrido eso de la ley de mercados digitales, pero es una ley muy importante que se va a echar a andar próximamente en toda Europa. Lo que regula es precisamente todo el mercado que tiene que ver con el Internet, el comercio electrónico, las líneas celulares, las aplicaciones móviles. Y es también muy importante porque hoy todos los usuarios del Internet estamos sujetos al uso de nuestros datos personales, para que pueda, por ejemplo, dirigirse la publicidad en específico. A todos nos ha pasado que de pronto hablamos el fin de semana de un tema con nuestros amigos, y el lunes al abrir una red social vemos un anuncio exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Sentimos que nos están espiando las redes sociales y los teléfonos celulares para ver precisamente publicidad dirigida. Esta ley lo que hace es prohibir en Europa eso. Es que empresas como Google no puedan dirigir publicidad sin el consentimiento del usuario. Y no puedan usar sus datos, sus datos y sus bases de datos para venderlas. Y otra, por ejemplo, que marcas como Apple tengan la obligación de tener aplicaciones móviles alternativas a las que tienen su mercado exclusivo. O que WhatsApp en Europa tenga interoperatividad con otras plataformas como Telegram. Esto lo que está haciendo es regular que los servicios digitales siempre cuenten con el consentimiento del usuario. Que no nos convirtamos en los esclavos cautivos de la información que ellos poseen. Y si incumpliesen las grandes empresas de tecnología global, podrían tener sanciones hasta del 20% de sus ingresos totales. Fuertísimas. Esto es una nueva etapa en el mundo del comercio y la interacción social digital que espero pronto se pueda discutir pronto en nuestro país. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Rodrigo. Abrazo. Rodrigo Jiménez Solomon, como todos los miércoles aquí en línea en alta tensión. Gracias, Rodrigo. Bueno, y continuamos con más. Si usted me lo... Gracias.